Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, estaremos compartiendo durante estos próximos 60 minutos en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Mi esposo Luis Martínez. Y mi esposa Andreina Camargo. En los controles nos va a acompañar nuestra amiga y servidora Angie Varela. Para todos, pues sean cordialmente bienvenidos a Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Desde ya, el 0414-700-1533 se encuentra disponible para enviar sus mensajes de texto, su participación en el programa con nosotros. También a través del 0414-700-1533 nos pueden escribir su mensaje de texto. Y más 58-414-700-1533 para el WhatsApp también. Dándole las gracias primeramente al Dios de Israel por permitirnos estar nuevamente aquí en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira. En este momento tan importante como es el tiempo de Adviento. Recordándoles que todavía no estamos en Navidad. No, sino que nos estamos preparando con alegría para recibir al Mesías. Estamos en este tiempo de Adviento. Ayer, el día domingo, fue el tercer domingo del tiempo de Adviento. La Navidad empieza el día 25 de diciembre. Vamos a ir aclarando términos. ¿Para qué? Para ir aprendiendo también. Porque todos dicen, no, estamos en Navidad. No, aún no estamos en Navidad, hermanos. Estamos en los preparativos, como dice mi esposa. Nos estamos preparando con alegría para recibir al Mesías. Y recordándoles que, bueno, el día 16 de diciembre, pues, daremos inicio a nuestra misa de Aguinaldo aquí en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Pero ustedes nos van a escuchar desde su casa. Allí van a estar pendientes. Atentos, atentos. A partir de las 7 de la noche vamos a tener la novena del Niño Jesús y luego, pues, la misa de Aguinaldo. Pero desde sus casas. Nos van a escuchar desde su casa. Y los que están a través de nuestro canal de YouTube, pues, nos van a ver y nos van a escuchar. Desde la web www.radionatividad.com. Vamos a un corte musical y regresamos en breve, en breve, en breve. No se cambien. Quédense aquí en Radio Natividad. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Dándole gracias al Dios de Israel nuevamente porque, bueno, nos permite compartir durante estos 60 minutos con ustedes y con nuestra audiencia de Radio Natividad. Recordándoles, pues, como indicaciones que yo sé que muchas personas en este momento le están haciendo el uso del tapabocas. No es obligatorio, hermanos. Es obligatorio el uso del tapabocas, el lavado de las manos. Usted se cuida y cuida a los demás. Cuida a su familia, cuida a su esposo, a su esposa. Cuida a sus hijos. Entonces, pues, bueno, recordándoles que es obligatorio el uso del tapabocas por tu salud y por nuestra salud. Entonces, pues, no nos demandemos en estos momentos. Próximamente, pues, llegamos. Sabemos que el Señor nos cubre y el Señor nos cuida, cuida de nosotros. Pero la misma palabra dice en el libro de los proverbios que el que ve el sensato, el que ve el mal, se aleja, ¿sí? Mientras el necio va como güey al matadero. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros a veces somos así, a veces somos muy necios. Y el Señor, pues, bueno, tiene misericordia con nosotros, tiene compasión con nosotros. Nos lleva, nos prepara, nos indica, nos coloca normas indicativas. De hecho, pues, nosotros debemos cumplir las normas, la ley de Dios. Y en ellas, en los diez mandamientos, pues, ahí está claro para nuestra norma de vida, ¿sí? Vida espiritual, vida emocional, vida conyugal. Sin embargo, ya dada a las circunstancias que estamos viviendo, quizás tendremos algún amigo, quizás tendremos ya algún conocido, quizás nos estamos observando que el círculo, pues, se va como achicando, ¿no? Y que, pues, está siendo como muy, muy cercano ya esta persona mantiene esta patología, esta persona también. Entonces, esto, pues, de verdad llega el momento en el que debemos cuidarnos. Te cuidas tú, me cuido yo. Al cuidarte yo a ti, al colocarme yo el cubrebocas, al colocar el lavado frecuente, sobre todo el lavado frecuente de las manos. El lavado frecuente de las manos, sobre todo allí. Estaremos apoyando, ayudando, mejorando, me estoy protegiendo, los estoy cuidando también a ustedes, que forma parte también de mi vida cristiana. No estamos exentos que nos suceda, pero vamos a evitar el aglomeramiento, vamos a evitar el estar tan cerca sin cubrirnos. Vamos a mantener un poco, sé que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero porque estamos nosotros, los venezolanos, tendemos a estar con el tacto, a estrechar nuestras manos, a estrecharnos, a abrazarnos. Y, bueno, ya llegará el momento en que podamos realizarlo nuevamente y con plenitud y libertad. En este instante, pues, vamos a tratar de cuidarnos, vamos a tratar de cuidarnos. No sé que a veces da mucha alegría cuando vemos a alguien que tenemos bastante tiempo que no le vemos y, pues, queremos compartir con esa persona grandemente. Pero, pues, hay que de verdad tener un poco de, como de precaución, sí, de cuidado. O sea, vamos a hacer partícipes de lavarnos las manos frecuentemente, de utilizar el tapabocas, de mantener el distanciamiento, de procurar de mantenernos, de que si tenemos que, porque nos da alergia a estornudar, porque quizás algún cubrebocas me cae mal o algo, bueno, pues, utilizar los medios que ya hemos, pues, sabido utilizar también el protocolo para antes y luego salir de nuestros hogares. Igualito, o sea, vamos a procurar de verdad ayudarnos, vamos a ayudarnos, porque es alarmante ver los números, el costo que representa esta enfermedad. O sea, el mantener económicamente, tanto medicamentos y todas estas cosas, esta patología. Bueno, ya después de esto, pues, queremos decirles que, pues, hoy un día importante también, el Señor quiere derramar bendiciones en su hogar y en nuestro hogar. Entonces, pues, queremos empezar el programa. Hoy vamos a hablar acerca de sanando las heridas. Esas heridas ocasionadas en nuestra infancia, ocasionadas también por nuestros padres, nuestros abuelos, que hicieron lo mejor posible para que nosotros, pues, tuviéramos alimento, vestido, tuviéramos lo necesario. Pero, bueno, siempre nos quedan allí algunas heridas que, pues, tenemos que ir sanando a medida que vamos pasando al tiempo de adulto. Pero, entonces, muchas de esas cosas, pues, nos las llevamos a nuestro hogar, a nuestro nuevo hogar, a nuestra nueva familia, donde, bueno, se ven reflejadas aquellas cosas que, pues, nos hicieron daño cuando estábamos de niños o de jóvenes. A veces se ve inconscientemente, sale inconscientemente. Quizás lo que llamamos coloquialmente aquí en Venezuela, esas arrancadas, ¿no? Quizás tenemos esas arrancadas o esos momentos de que no sabemos cómo expresar o quizás canalizar algún sentimiento o alguna emoción, porque, bueno, pues, no la recuerdo. No sé cómo hacerlo y consigo lo primero que tengo y con eso, pues, creo que estoy bien. Ejemplo, cerrar la puerta con dureza, contestar feo, mirar feo. O sea, todas esas cosas hacen de que quizás en nuestro inconsciente lo vi cuando estaba pequeño. Y, bueno, y como dice mi esposa, pues, eso se quedó en nuestro inconsciente y ahora, pues, lo reflejamos de una u otra forma en nuestra vida conyugal. Esa vida conyugal, pues, que viene de dos partes totalmente diferentes, ¿sí? La familia, pues, se conforma por miembros que vienen de culturas totalmente diferentes, de años totalmente diferentes. Y entonces, pues, cuando llegamos al hogar, cuando llegamos a la misma casa, a nuestro entorno, entonces, pues, bueno, vienen las dificultades, vienen los problemas. Pero, ¿cómo hacerlo también para poder sanar esas heridas, esas heridas ocasionadas por esa infancia? Bueno, es a través del Señor, es a través del Señor el que nos puede permitir que nosotros podamos alcanzar ese paso tan importante para la bendición. Pero, por supuesto que tengo que yo, Luis, Andreina, usted que nos está escuchando en este momento, darle la oportunidad al Señor, darle la oportunidad al Señor para que cambie esa herida en una bendición. Creo que es momento de ir a música para luego ubicarnos con la cita que, pues, nosotros disponemos aquí para ustedes, para todos ustedes y para todos nosotros de aprendizaje. Vamos a un momento, un corte musical y regresamos en breve. 0-4-14-7-0-0-15-33. O escríbanos a través de nuestras cuentas, de nuestras redes. 0-4-14-7-0-0-15-33. Ya volvemos. ¿Cómo están nuestros sentimientos en este momento? ¿Qué le podemos decir al Padre de la Gloria? ¿Y qué le podemos decir al Espíritu Santo de Dios, a la Santísima Virgen María, Madre y Abogada Nuestra? Podemos decirle, mira, quiero abrir mi corazón en este instante, en este momento, porque las heridas que tengo, solamente con el Señor, darle la gracia y la gloria al Señor por las heridas que tengo, es al contrario, ¿no? Las cosas del Señor son contrarias. Pero darle gracias a Dios por las heridas que yo tengo, permite mi sanación y mi libertad. Esa libertad solamente nos la da el Señor, ¿sí? Solamente Dios es el que nos puede dar esa libertad. Porque si nos ponemos a revisar el pasado, pues... Nos va a doler más. Muchas heridas, pues, se han ocasionado y nos va a doler. No les queremos con esta canción, pues, que se pongan tristes, sino que, bueno, recordemos el pasado, pero... Reflexionemos. Reflexionemos. Reflexionemos en lo que hemos hecho con nuestros hijos hoy, los que están padres en este momento. Y, bueno, yo les puedo decir a ustedes que al momento en que sanamos esas heridas, pues, el corazón, pues, abre un espacio para un momento mejor. Y es la bendición del Señor. La bendición del Señor, y como decía la canción, solamente en tus manos estoy. Cuando nosotros entendemos y comprendemos de que solamente dependemos del Señor, el Señor nos da todo. Mira, es que nosotros a veces nos ponemos tan caprichosos como seres humanos, como esposos, como hijos, y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, le puedo decir yo que el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros en nuestra vida. Si estás ahorita soltero, si estás casado, si estás en la vida religiosa. Entonces, el Señor tiene bendiciones para usted. Tiene bendiciones para mí. Solamente, pues, cada uno determina qué quiero. Seguir en esta situación o pasar a otro nivel. Apreciamos así un instante que le decíamos al Señor a través de la oración y del canto, sana mi herida, sana mi herida, que ya no puedo más con mi dolor. Sé que tú puedes salvar o sanar mi vida. O sea, ya no puedo más. Entonces, en ese ya no puedo, viene la palabra del Señor donde dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En otras traducciones dice que haré que sus cargas sean más ligeras y así sucesivamente. El centro es, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y dice mi esposo, en sana mis heridas, pues, ¿quién no está cansado de una herida? O sea, ¿quién no está cansado de que algo me duele? O sea, inclusive, una herida física duele y está allí, ¿verdad? Presente. Y, bueno, molesta, fastidia y todas esas cosas que son propias de una herida física. Y si comparamos esa herida física con la herida espiritual, con la herida que tenemos en el corazón de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestros tíos, de las personas que nos educaron cuando estábamos pequeños, o nada, también de nuestro entorno actual, ¿sí? Tantas personas que aún a veces nos rechazan y a veces nosotros nos sentimos como tristes, como mal, porque uno dice, pero bueno, yo me esmero y yo hago mi esfuerzo y me siento como señalada, criticada, o tal vez no me siento aceptada, o tal vez yo me esfuerzo demasiado, pero siento que tal persona no me retribuye, ¿no? O quizás no aprecia lo que hago. Pero se me olvida, se me olvida, se me olvida que no es para esa persona. Se me olvida que mi servicio, se me olvida que mi vida, que mi entorno, que mi ser, que mis emociones, que mi pensamiento, que mi gracia, que todo mi ser fluye para el Señor, para la alabanza del Señor. De hecho, ayer, en la segunda lectura, mencionaba que estén alegres, estén alegres, permanezcan alegres, estén alegres. Y esa alegría, pues, viene del Señor. Esa alegría, pues, solamente es del Dios de Israel. Cuando nosotros, pues, vemos en otras personas, en nuestro prójimo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, al Señor. Sí, porque yo quisiera agradar a Andreina, agradar a mi esposa, pero a veces, pues, no lo hago a la mejor forma. Pero si yo observo a mi esposa como al Señor, pues yo trato de buscar la forma y pedirle al Señor la sabiduría. La sabiduría necesaria para yo poder, este, de agradar a ella, agradar al prójimo. Entonces, a veces, pues, en nuestra vida, de nuestra infancia, pues, vivíamos con tías, vivíamos con hermanos, con abuelos, y, pues, queríamos agradar. Sin embargo, al momento en que queríamos agradar, era a la persona, al hombre. Y no entendíamos y no comprendíamos que era el Señor que teníamos que buscar. Pero no está todo perdido. O sea, para la gloria de Dios, pues, las cosas continúan y el Señor le está dando nuevas oportunidades para que nosotros avancemos. Y avanzamos porque lo buscamos, ¿sí? Porque si yo quiero seguir ahí, pues, yo tengo que buscar las cosas de Dios. Tengo que ir a la Eucaristía. Tengo que asistir, leer más cosas de Dios. Y, bueno, en la Biblia, pues, aparecen todas nuestras necesidades y todas nuestras cosas que son necesarias están en la Sagrada Escritura. En el Libro de la Sabiduría, inclusive nos dice, pide la sabiduría y el Señor te la dará. O sea, tú la pides. Hay que pedírsela. Hay que pedírsela al Padre Celestial. O sea, a veces sentimos que pedir es mendigar. No, pero pedir es solicitar. Pedir es, pues, pedir. O sea, simplemente decir, mira, requiero, ¿sí? Más que necesidad es porque requiero, en realidad. O sea, es porque yo quiero tener la sabiduría. O sea, yo quiero que mis decisiones sean tan íntegras como el Señor quiere que sean. De hecho, felicito y de verdad. Fíjense que hay dos personas fundamentales en Radio Natividad para que esto, pues, se diera plan, ¿no? Porque sin estas dos personas, el Señor, cuando les llamó y les hizo el llamado, estas dos personas fueron dóciles al servicio del Señor. Si no lo hubieran hecho, ni usted ni yo estuviéramos aquí en este instante. Ni a través de www.radionatividad.com, ni mucho menos a través de nuestros diales, 101.7 FM y 95.7 FM. Es más, el Señor Alí en la mañana, y vaya un saludo para ellos, en la mañana él menciona, me obligo a mí mismo, me doblego a mí mismo, me obligo a mí mismo a escuchar algo que sea de Dios y que yo no quiero. Y tal vez en este caso estás a punto de cambiar el dial, pero no lo cambies. Quédate aquí en Radio Natividad porque vamos a un corte comercial, a un corte musical, regresamos en breve, y usted va a ser testigo de la presencia del Señor porque, pues, la palabra del Señor que cobra vida en usted, en mí, todo el tiempo es nuevo. Recordemos que estamos en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. En el programa, Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. En sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, dándole la bienvenida a todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo por primera vez a través de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, a través de nuestro dial 101.7, 95.7 FM. Estamos en este momento en el programa Tú y yo conociendo a Dios, un programa de parejas para parejas y ustedes pueden participar a través del 044-700-1533 o a través del más 58-414-700-1533 Hoy estamos hablando sanando heridas, esas heridas ocasionadas anteriormente. Pero el Señor es tan bondadoso y misericordioso que dice en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas y yo los haré descansar. El Señor es misericordioso, mire hermanos, el Señor nos da bendiciones, el Señor está ahí derramando bendiciones, sale todos los días a decir, bueno, estas bendiciones es para que lo quiera tomar. entonces pues está en nuestras manos, en nuestras manos decidir si queremos continuar en el pasado, en esas heridas ocasionadas o queremos darle un paso a una nueva oportunidad que el Señor quiere darnos. ¿Para qué? Para que seamos felices. El Señor quiere que los matrimonios sean felices, quiere que los hijos sean felices, entonces pues no pierdan la oportunidad, hermano. Hoy es el día de empezar a cambiar, recordándoles que estamos en el tiempo de Adviento, el día de ayer pues estábamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento. El 25 de Diciembre iniciamos el tiempo de Navidad y en nuestra casa de oración pues vamos a tener también las misas de Aguinaldo a partir del día 16 de Diciembre, a partir de las 7 de la noche tendremos la novena y la misa de Aguinaldo. Pero ustedes, como son obedientes, nos van a escuchar y nos van a ver desde su casa o de donde se encuentren nos van a escuchar porque vamos a continuar como decíamos en el segundo segmento, vamos a cuidarnos, usted me cuida, yo te cuido y ustedes van a estar en su casa pues ahí atentos, escribiéndonos también todas sus intenciones en estas misas de Aguinaldo. Mi esperanza está en Dios, como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor, recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Salmo 42, 43, desde los versículos 2 en adelante. Mi esperanza está puesta en el Señor. Todo me viene de Él, todo me viene de ti, todo me viene de la gracia de Dios, todo me viene de Él, porque mi esperanza debe estar puesta en la gracia y en la bondad del Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ustedes me indicarán, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en los secretos te premiará en público. Hemos insistido frecuentemente con esto y es como ya muy dado, muy dado allí, pero es que no hay otra manera, porque cuando clamamos con el Padre nuestro, decimos perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien me ofende y es allí, ese es el pequeño secreto, el perdón, el perdonar. De hecho, en el periodo de Adviento, que es un periodo de preparación en el que vamos a preparar nuestro corazón para que venga el Mesías a reinar en él, pues debo desocupar todo lo que hay allí. Tal vez cuando ellos estaban presentes aquí en la tierra y que estaban buscando esa posada para alojarse, se encontraron con que no había y encontraron el pesebre lugar que no era pues y no es como digno de un rey, pero sin embargo, el Señor con esto nos muestra que aunque así sea presente en ese instante, o sea, que aunque mi entorno sea así como feo, la presencia del Señor está allí, o sea, mi entorno, mi situación con mi esposo, mi situación con mi esposa, mi situación con mis hijos, en este caso porque es de pareja el tema, pero también en mi vida personal, en mi vida espiritual, si mi condición está así como triste, como cabizbajo, pues mi esperanza viene de Dios, todo me viene de Él, la gracia del Señor viene de Él, ¿por qué? Porque con la gracia del Señor le puedo decir que pues, mire, tanto, 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 que lo que hago es simplemente alabar al Señor y ¿cómo alabarle? Bueno, pues llevando a otros a los pies de la salvación porque así como yo estaba oscura y estaba en tinieblas y ahora veo la luz que es la luz de Cristo Jesús en mi vida, pues así yo quiero que ustedes vean la luz de Cristo y ¿cómo es? Por medio del perdón, por medio del Padre Nuestro, por medio de la oración, por medio de la lectura diaria de la palabra y estas cosas van a hacer que ustedes crezcan espiritualmente. Todo me viene de ti. Vamos a un corte y regresamos en breve. No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad. Tú y yo conociendo a Dios. Luis Martínez y Andreina Camargo. Ya volvemos. No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad. 1.7 FM Tú y yo conociendo a Dios. En mi angustia llamé al Señor, Él escuchó y me dio libertad. Salmo 118 versículo exactamente 5. Salmo 118 versículo 5. Y el título es El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor es extraordinario. Qué grandeza nosotros podemos vivir y qué grande nosotros podemos darle fe o podemos expresar que por nuestras vivencias, por nuestras experiencias de vida, podemos decir que el Señor hace cosas grandes y extraordinarias. Incluso el Salmo dice el poder del Señor es extraordinario, es grande, supremo. O sea, el poder del Señor es grande, es majestuoso. El poder del Señor no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene nada que lo impida realizar su obra y su gracia. Para la muestra un botón Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Para muestra un botón. El Señor hace cosas grandes cuando yo doblego mi corazón, doblego mi ser, doblego mis rodillas y le oro al Padre Celestial. El Espíritu Santo que está en usted, que está en mí, Él fluye para hacernos otras cosas grandes. Solamente, mire, queda lo que se llama constancia y disciplina. Que todos los días nosotros podamos orar el Santo Rosario y luego meditar un trocito de la palabra del Señor. No más, un trocito y con ese trocito quedarnos con ese gusto de decir mañana voy a dar cinco minuticos más, dos minuticos más, diez minuticos más y entonces cada día me voy a levantar como más temprano con ese ánimo y con esa fuerza porque el Señor es poderoso, el Señor es grande, hace cosas majestuosas, solo está, mire, no es que usted ni lo crea, sino que en realidad usted lo viva, que usted suelte esas cadenas que tiene, que usted suelte esas heridas que tiene porque eso ya pasó. Eso en el libro que nosotros podemos tener un pequeño manual de, en ese entonces era presbítero, el Roberto Zupol, en este libro, en él, él manifiesta que eso ya pasó, que eso sucedió hace un instante y de que está allí solamente haciéndome daño, 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 como esa gotica que cae todo el tiempo y que a veces cerramos la grifería pero pues ella sigue cayendo y aún sin embargo sigue haciendo estragos, eso ya pasó, eso ya sucedió, lo que hizo tu esposo, lo que hizo tu esposa, eso ya pasó, eso ya pasó, vamos a perdonarle esa parte para soltar esas heridas que tenemos para dejar eso atrás y darle la gracia y la misericordia que el Padre Celestial tiene para ti, para mí, y para todos, mira, si tienes la oportunidad de acercarte a tu parroquia, cual sea, cual sea, o de acercarte a otra parte y confesarte, el Señor hace cosas grandes en ti, ¿por qué? porque eso que tienes allí en tu corazón, que te duele, que es esa herida que te duele, eso está allí, hay que sanarlo y como mediante la confesión, no hay otra, o sea, eso hay que exteriorizarlo, porque todo lo que entra sale, todo lo que sube baja y toda esa gracia del Señor, todo eso que el Señor quiere bendecirte, Él no te lo puede dar estando en las mismas condiciones que estás, o sea, tienes que salirte, moverte, salirte del lugar donde te encuentras ahorita y decir, ¿de verdad eso ya pasó? o sea, yo que voy a estar señalando a Luis y hace 10 años lo hizo, eso ya, hace 10 años, o sea, hace 10 años lo hizo, eso ya pasó, entonces vamos a vivir nuestro día, ya que pues, tenemos experiencia, pues que, pues simplemente no hace falta ver hacia los lados y visualizar de que hay personas que ayer o antier estaban con nosotros y hoy ya no están, entonces el Señor quiere que tú hagas cosas grandes, el Señor quiere de verdad, mira, Él está tocando la puerta, Él entra, si tú le permites entrar, Él entra y hace cosas grandes en ti, en mí, en todos, entonces les invito, mire, busquen la forma de ubicarse a un sacerdote y confesarse, expulsan todo eso que tengan, porque estamos en este momento de alegría preparándonos para recibir al Mesías y esas cosas tienen que salir de nuestro corazón. Y al momento que salen de nuestro corazón, pues, hay un espacio, un nuevo espacio para que entren las bendiciones, las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, pero todo depende de cada uno, hermano, o sea, nosotros le podemos decir y podemos, pero tú tienes que tomar la decisión, seguir a Dios es una decisión y esa decisión pues es individual, aquí no nos salvamos todos, no, o sea, tú te salvas, no, en colectivo no, aquí nos salvamos cada uno de acuerdo a nuestras actitudes, si yo quiero cambiar, pues, hoy es un día ideal para eso, un día propicio para que usted haga las cosas bien con su esposa, si en este momento pues está cometiendo un pecado, un error, pues bueno, se puede confesar como dice mi esposa y al momento que nos confesamos pues, este, damos pie para recibir al Señor y lo recibimos, ¿por qué? porque queremos que el Señor cambie nuestro hogar, que cambie nuestra vida, los matrimonios todos tienen dificultades, no hay ninguno que se haya dicho, no, es que tienen 100 años, 50 años, 30 años y todo el tiempo han sido felices, no, es mentira, hasta el mejor matrimonio que tú puedas conocer ha tenido dificultades, las tiene, no se desanime porque hoy tienes una dificultad con tu esposo, con tu esposa, hoy es el momento ideal y estás escuchando Rayo Natividad por algo porque el Señor te lo colocó y no es por casualidad, no, es que son simples casualidades, no, es porque el Señor te colocó y no a Luis Andreina, no, solamente somos instrumentos del Señor para llevar esta palabra, entonces, lo que podemos hacer es sanar esas heridas, buscar a un sacerdote y bueno, y permitir que el Señor entre en esa nueva faz que vas a tener de tu vida familiar y conyugal, sí, en esa nueva etapa, así como sucedió y como lo que apreciamos en el Santo Rosario cuando la Santísima Virgen María intercedió, pues, todos quedaron como sorprendidos y hasta el mayordomo, quedó sorprendido y dijo, bueno, tú has guardado, te felicito porque tú has guardado el mejor vino para el final, todos siempre dan el mejor vino al inicio y a lo último sacan el más, como el más feo, pues, el más chimbo, el menos de valor, pero tú has sacado el mejor y este mejor vino es el que nosotros queremos que ustedes tengan la oportunidad de degustar, de disfrutarlo, de apreciarlo, de vivirlo, de tomarlo, de gastarlo, de usarlo, porque el Señor hace nueva todas las cosas, nuevo, todo nuevo, todo renovado, el Señor hace nueva todas las cosas, hace nuevo absolutamente todo y de hecho, acoto de que si no puedes realizar el sacramento de la confesión, si puedes utilizar el, digamos, la dirección espiritual, la dirección espiritual, esa dirección si la puedes recibir, un sacerdote si puede guiarte, direccionarte, mira, hazlo así, hazlo así, quizás no puede absorber los pecados, por bueno, nuestra condición en la que nosotros estamos, pero el Señor quiere cosas grandes para ti, para mí, para todos nosotros, por eso es que queremos todo nuevo, todo renovado y pues por esa razón vamos a un corte y regresamos en breve, no se cambien, que ya vamos a finalizar, somos tu y yo conociendo a Dios. A esta hora le doy a Dios. Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin, dame entendimiento para guardar tus enseñanzas, quiero obedecerlas de todo corazón, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad, muéstrame Señor tu amor y salvación tal como lo has prometido, así podré responder al que me ofende, pues confío en tu palabra, pero no quites de mi boca la palabra de verdad, pues he puesto mi esperanza en tus decretos, esto es palabra del Señor, esto es palabra del Dios Todopoderoso, del de la gloria, el Dios de Israel, el omnipotente, el presente, esto está escrito en el Salmo 119, es el Salmo que podría decir es el más largo, consta de 176 versos y es un Salmo de alabanza a la ley de Dios, mire, nosotros buscamos la ley del Señor, nosotros nos apegamos a la norma, a lo que dice el Señor y a nosotros nos irá bien, de hecho, hay muchas, decíamos hace años atrás que nos preparábamos para educarnos, formarnos profesionalmente y allí conseguíamos muchas leyes, normas, doctrinas y cosas que teníamos que pues seguir y de hecho, así no sea a nivel de la universidad, sino a nivel de la universidad de la vida, alguna profesión o arte, pues debemos conocer algunas que otras indicaciones para poderlas mantener, pues lo mismo sucede con la palabra del Señor, cuando yo quiero que se haga vida en mí, tener esa alegría y gozo que hay en el corazón de decirle que Jesucristo es el Señor, que Él es el que da la vida, que por medio de Él llegamos a nuestro Señor, al Padre de la Gloria y poderle decir Abba Padre, poderle decir Padre mío, o sea, poderle decir Padre Celestial, o sea, poder tener esa comunicación plena con el Padre de la Gloria, con mi Padre, con tu Padre, con nuestro Padre, porque lo decimos en el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo y por medio de la Santísima Virgen María está la intercesión, el Espíritu Santo que fluye en usted, en mí y en todos, le damos las gracias porque ha permitido que usted escuche el mensaje que queríamos transmitir a través de Radio Natividad, alabar al Señor por servirle a través de los medios de comunicación. Bueno, agradecerle también a las personas que se han comunicado a través del 0414-700-1533 y también, bueno, agradecerle a la señora Gladys que nos se comunicó hace rato a través del 0276-343-1662. La señora Gladys Escalante nos pidió una canción también de la Guadalupana y esa la vamos a colocar al finalizar el programa. También aquí nuestra operadora está organizando la canción para la señora Gladys que nos la pidió con mucho cariño y bueno, dándole gracias a ustedes porque siempre están en sintonía de Radio Natividad. Hoy estábamos hablando de un tema como es sanando las heridas, pero no es para que nos pongamos tristes, no, vamos a darle las gracias al Dios, al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque esas heridas pues también nos permiten dar ese gran paso tan importante como es el de orar, el de planificar nosotros como esposos, también la oración para que nuestras esposas tengan y puedan sanar esas heridas. Nosotros pues tenemos un compromiso de verdad como familias que en esta sociedad pues tenemos el compromiso de llevar a estos jóvenes, a estos niños en una nueva etapa. Si tú tuviste una infancia donde no tuviste muchas cosas, bueno, vamos a darle las gracias a Dios por eso porque vamos a tener la oportunidad con nuestros hijos de darles las mejores cosas, pero también vivir ese calor y ese frío, ¿no? No solamente lo que yo no tuve pues yo se lo voy a dar, ¿no? Pero también el hijo, nuestros hijos necesitan ese calor y también necesitan tener frío. Entonces, el sanar las heridas pues nos va a dar una ocasión para que podamos crecer. No piense que al momento de que sanamos las heridas es para malo, no, es para bien, es para bien porque el Señor va a ver tu constancia, como decía mi esposa, hacer rosario es constancia, perseverancia, el atender a su esposo a pesar de que tengamos problemas, tengamos una situación en nuestro hogar. Eso también pues el Señor lo va observando. Bueno, mire, Andrina está haciendo estas cosas, Luis está haciendo esto. Entonces, yo lo que le puedo decir, amigo, es que podemos cambiar. Si tú decides cambiar, pues el Señor está ahí a la puerta tocándote para qué? Para que usted vea un nuevo sol, un nuevo día en su hogar. Esa será la nueva cita para la próxima semana y esta semana era exactamente vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los alivré. La operadora dice ay, hoy yo no lo busqué. Está ubicada. Está en el libro de San Mateo. Sí. Capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Para la semana entrante, miren que toco a la puerta y que continúan. Finalizamos entonces nuestro programa de hoy. Nos escriben, nos sintonizan el próximo lunes luego de las cuatro de la tarde. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes detrás los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez en los controles nos acompañó nuestra servidora Angie Varela. Recordándoles que a las seis tendremos el Santo Rosario, a las siete la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración y bueno, vamos a seguir preparándonos para el día veinticinco de diciembre recibida al Dios de Israel. Dios me les bendiga, feliz tarde. Presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.